Te felicito por haber ganado la batalla Exactamente Y gracias a ti Y de aquí nos vamos a Perú Gracias a ti somos independientes Exactamente Pero el director supremo va a ser yo Sí, claro Te voy a invitar a mi gobierno Este es un socialdemó que te acompaña Oye, voy a hacer como que tenías un brazo bueno Exactamente Entonces Raquel Voy a sacar el sombrero para la veras Voy a sacar el sombrero para la veras Ahí está Gracias por ver el video.